Especialista en urgencias médicas, Claudia es una de las únicas tres mujeres que forman parte del Cuerpo de Bomberos del municipio de Ixtapaluca. Solo mide unos 55 metros y apenas pesa 60 kilos, pero eso no ha impedido a Claudia García Mendoza salvar la vida de miles de personas. Con 12 años de servicio ya es considerada una veterana y líder de una de las células de rescate. Madre, esposa y bombero trabaja 24 horas en la estación y 24 horas como ama de casa. Con una hija de 11 años se da tiempo para ser madre y para salvar vidas. Con información e imágenes de Adamina Márquez. Enviada, Notimex.